En Disney Channel dejamos lo mejor para el final de la semana ¡Este es el final! Y subimos la intensidad con los fin de Super Power Dos días en los que tus series favoritas van a ir a tope ¡Tachán! Y en los que saltarán chispas con los nuevos episodios de Marvel Spiderman Es lo más raro que voy a ver en todo el día Y de Star Wars La Resistencia ¿Te encuentras bien ahí, de...? Fin de Super Power Los fines de semana a partir de las 10 menos cuarto en Disney Channel ¡Suscríbete al canal!